El señor Mohamed Fayek En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la caudurosa bienvenida que he recibido desde mi llegada a Egipto. El señor Mohamed Fayek En esta conferencia en la que se van a presentar parte de los resultados de los estudios y el trabajo de investigación realizado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos en Egipto. Me gustaría comentarles que el Gobierno de España lleva trabajando estrechamente con el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto durante más de cinco años. Hemos trabajado con diferentes sectores y grupos de la sociedad egipcia, hemos trabajado con el Gobierno, con la sociedad civil, todo ello a pesar de la etapa convulsa por la que atravesó Egipto en los años 2011 y 2012. Todo ello sin interrupción. La cooperación española nunca ha dejado de apoyar y acompañar al Consejo Nacional de Derechos Humanos. Estos años de trabajo con el Consejo Nacional de Derechos Humanos y, en concreto, con su unidad legislativa, nos han dado la oportunidad, en primer lugar, de contribuir a la preparación de informes periódicos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos podido presentar propuestas y estudios de reformas legislativas, colaborando incluso en la elaboración de la Constitución, siempre teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de Egipto en materia de derechos humanos. Materias legislativas que han sido de muy diversa índole, como por ejemplo la ley de asociación civil, la colaboración con sindicatos para elaborar los borradores de la ley de asociaciones, la ley de ejercicio de los derechos políticos, leyes laborales, de administración local, comerciales, leyes de anticorrupción, proyecto de ley del tráfico de personas, ley de emergencias, leyes de seguros médicos o de seguridad social, por mencionar solo algunos de ellos. En el marco de nuestra colaboración hemos trabajado también con ministerios como el Ministerio de Justicia Transicional y también nuestra colaboración nos ha dado la oportunidad de sensibilizar y diseminar la cultura de los derechos humanos y la cultura legal entre las instituciones y la sociedad civil egipcia, con la que se han realizado numerosos talleres de intercambio y formación. En definitiva, a través del programa MASAR de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, España ha tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos del desarrollo histórico de nuestra legislación y explicar cómo a España ha compatibilizado ese proceso con los tratados y las normas internacionales en materia de derechos humanos. Han sido muchas las actividades que se han realizado en el marco de esta fructífera cooperación, a través de intercambio a través de intercambio de experiencias y conocimientos con homólogos españoles, a través de seminarios, cursos de formación y visitas de estudio de delegaciones a España. En esta colaboración conjunta que hemos tenido, hemos contado con la suerte de profesionales españoles en materia de anticorrupción, como la profesora Natalia Ochoa Ruiz, en materia de garantías del proceso penal, como el profesor Gonzalo Duña y Turria La Guarda, en materia de derecho de seguridad social, como la profesora Miriam Salvador García, y en violencia de violencia doméstica y en violencia doméstica, al profesor Gonzalo Laguna Pontanilla, a los que también quiero agradecer su participación y su presencia en este acto. Espero que el trabajo de estos últimos días haya sido muy fructífero, que los expertos españoles hayan podido ofrecer nuestra experiencia y en todo lo que podamos ser útiles. Y no me gustaría terminar estas palabras sin agradecer de nuevo a todos ustedes su presencia y agradecer muy especialmente al Consejo Nacional de Derechos Humanos y a su presidente y a todos sus miembros, su trabajo, su dedicación, toda su colaboración y la organización de esta conferencia, que espero de verdad que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Deveysic 손. ные أنتت حدث عن قضية التشريعة في مصر بوقطات شديدة ليس في مصر بعدها ولكن في المدانبال الخاصة إلا مهما كان يعني جزء ما حيقول ومنسل من هذه القضية اسمه اللوائح مش ممكن في مصر في كم من دوائح لا تستطيع الإنسان إلا أنها آآ يعني تضيع أي Gracias por ver el video. y también la una que se llama Dhanban y otra que se reconoce en el que se llama en la que se llama se han vivido en la que se ha hecho y se ha hecho en la que se ha hecho en la que se ha hecho un gran problema en Francia. En el caso de la de Afibas, la alianza de Alamanya, esta es una homogía sobre lo que se hace el nacional de Afibas, hasta que no el de la familia se quede a la presa del Ángel. Y se estaba hablando sobre otras semanas, No hay nada más. Las luces de la salud para que se encuentren en sistema de ley-ponco. El plato de la salud y la saludó a todos los científicos. La saludó a la salud. Cuidado el hospital y canceroso en el área. la verdadera, el resto de los trabajadores que tienen las cosas que no tienen eso y siempre logramos. En esto solo a caer un poco. Ya no, con esto, hay una gran parte de la gente que nos da en la calle. Pero no hay una parte de la gente, la gente que tiene aquí. No hay una parte de la gente que no está en la calle. Y aquí hay gente que hay una parte de las escrituras. Especialmente hay una parte de la casa. Que nos amenazó a la calle. más ... Este es otro ejemplo. Quiero decir que me encantaría darse a un ejemplo de los profesores de los trabajadores. Los profesores de las compañías de los sectores de los sectores. Los profesores de la cadena de la universidad. Los profesores de los sectores de la universidad. La cual es importante es decir. Y además hay que hablar de la ciencia. También hay una ciencia especial del merajo de la universidad. logística del ámbito de los y La ninguna esencia sobre todos los medios, no tiene ningún nombre sobre sus viajes. En este momento se mejora su parte nuestra esencia. Esa esencia desde la que cuando te llamen con la fruquilla, te llamen de ella, no habita los cambios. Cuando te llamen de ella entonces la razón de la mujer, está viviendo alquilado. Obviamente, una amenaza para la actividad de la escritura de la mavera. Si el que no viene, hay que llamar alquilado, hay que vizarlo. No puede creer que la piedad de la enfermera y no se puede creer que la luz le guisa. hasta las tachririas por la opción del artículo 5 y en la agencia. Pero en la agencia de la redacción del artículo. Siempre está haciendo lo que le dj de laYesa de la C poor y también de la médica. Entonces la segunda es la opinión del artículo 5 de la violación de la actividad Si la opción de la includedidad, la abordación del artículo de artículo 5 y el artículo de artículo 5 se me acercia en la historia. es que hay que ver. hay gente que hay que hacer. Hive una misma con esta cosa. Eso es. algo que significa que anunos en la internet Además usted está en nuestra infección y no lo llevasexisting tenemos un testigo una pregunta en día en la parte de las muestras de los américas y con los subsidios internacionales solo nosthonemos con unos días después cuando llegamos a nuestra el paráquitaje de los limites con el txtro del 3 y en la parte de las muestras y en la parte de las muestras te cubrir el 가ixaje al final de la dimarts de la presión fuerte, es para mí que es una cosa que es lo que no se hace, no se hace falta, no se hace falta. Y a través de la mía de la mía. La mía de 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 la mía y hacer el mismo tipo de los estudios. ... Y acuado nada, la defensa del MESA. En los que no tienen las cuáles ni una cosa más. Es decir, me va a dar la capra de contabilidad, Esa es una cosa que es más. Y una de las las personas que la arquitectura del MESA y la la universidad del MESA y la Rehabilitación. No hay una clandicación no. Es un tema que es la Sell ABAP. Lo que digas es que no estamos en su control de totalidad. ¿No estás en su control? ¿Las en su controlera? ¿Vale es solo que no existen que el sistema del sistema que es original? ... ¿Qué es eso? No, no, no. El zumo que pasa es que no habrá son 오른os cuatro con una Bayánine en betas siempre 7 mayores, entonces hay 7 mayores que no hay소 que no hay 01 ingles más o más hay dos que nos십alo, encerca acá sería un gran orden de autorización a otro que tenemos aquí. Conozco, en el置ita en esta zona, a la opción de laaffensteca, para que la misma opción de atracción que van a convertir en nuestroinko, pero alguno sinόσjo形agua, o algo así como shrimp ya tiene con una opción general, así como si no tienen esas fantasias de posibilidad o solo, es que yo me he hecho una persona que me he hecho un problema, pero mi problema es que la condición es que me ha hecho un problema con él. Por ejemplo, desde el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar de la misión de las asistencia que me he hecho, que me he hecho un examen de las cosas que me he hecho. Me he hecho un invento un tema que tiene una leyenda, pero me he hecho un efecto de los que él me he hecho un cambio. ... ... ... ... ... ... ... ... a y 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